¿Qué tal amigos del Lanzate? Muy buenas tardes desde Ensenada, Baja California. Nos encontramos en este día martes 10 de octubre y me da mucho gusto saludar al licenciado Jaime Palafox. En un tema importante licenciado, qué gusto saludarlo y que me dé la oportunidad de platicar con usted. El tema La Bufadora, un tema que seguramente va a dar y está dando mucho de qué hablar ahora cuando se aplica la ley, cuando realmente se aplica la ley, ¿qué nos puede comentar al respecto? ¿Qué es lo que sigue? Gracias. En realidad en La Bufadora lo que pasa es que ha habido personas que tienen título de propiedad desde el 63 y que además se escrituran sus predios en el 74 y están en posesión de los bienes desde entonces. Entonces ha habido un malentendido. Bueno, el ejido Esteban Cantú reclamaba anular esas escrituras, dejarlas sin efecto y en un juzgado de distrito en dos amparos se resolvió que eso no podía ser. De manera que después de seis años se logró prevalecer y dentro de ese juicio también se demostró que los documentos, escrituras y títulos están vigentes, que están inscritos en el registro público de la propiedad y además por peritos oficiales que el predio que tienen mis clientes no es parte del ejido Esteban Cantú. ¿Qué falta? Son 380 mil metros cuadrados que son parte de estos títulos y escrituras y hay 14 mil metros dentro de esos 380 que es el área comercial donde todavía hay un conflicto porque ahí era lo que era un derecho de vía que aún está en posesión de locatarios. Eso es lo que falta, es realmente tomar la determinación respecto a esos 14 mil metros pero en los 380 mil estamos hablando de que ya la mayor parte se definió la propiedad de mis clientes que la han tenido desde hace muchísimos años. Bueno, aquí vienen dos preguntas. El fideicomiso de la bufadora también, esa es una. La otra, ¿qué va a suceder? ¿Cuál es la pretensión ya una vez que se desahoga en este conflicto de la cuestión de los 14 mil metros que habla? Bueno, el fideicomiso administra, está hecho para administrar, limpiar, proveer seguridad y administra una parte que no está dentro de este predio, que es la más cercana al fenómeno entonces presumo que se irá trabajando. En el caso del efecto de este juicio nadie quiere cerrar el fenómeno, nadie quiere cerrar el acceso, es el espacio turístico más importante de Baja California. No se trata de eso, se trata nada más de regularizar y actuar conforme a la ley en cuanto a quiénes son los propietarios y quiénes pueden hacer uso de eso. Evidentemente nadie está pensando, ni mis clientes están pensando en que se cierra el espacio y no se dé el acceso al público como lo ha tenido siempre. Lo importante es que se respeten los derechos que ellos tienen para efecto de poder desarrollar la zona. En realidad hay que tener en cuenta que la bufadora como tal, por los conflictos de tierra y de tenencia de la tierra, no se ha desarrollado cabalmente. Es un lugar visitado por más de 650 mil personas al año que no se desarrolla, que está realmente en un semiabandono porque no hay seguridad jurídica, porque no está claro o no estaba claro para mucha gente de quién era esa tierra. Conforme eso se define lo que sigue es avanzar para que se mejore. La encenada merece una bufadora digna, una bufadora limpia, una bufadora que todo el mundo pueda atender y es lo que todos queremos. Para concluir, agradecer la atención en esta tarde, gracias de nueva cuenta, reiterarle la invitación al estudio, a las instalaciones de Canal 29 PCN del programa Lánzate. ¿Hay la disposición, la voluntad por parte de, porque seguramente hay unos que están renuentes o seguramente van a buscar la manera de cómo alargar esto, que como usted bien lo dice, es importante tener orden, limpieza, seguridad y lo importante desarrollar es ese polo turístico. Yo creo que puede haber diferentes opiniones, lo importante es que ya hay un asunto jurídico que se resolvió y eso quiere decir que se tienen que atender los derechos de quien los tenga y quien pruebe tenerlos. Aquí el paso y el reto para las autoridades es actuar conforme a derecho, hacer lo que se corresponde y asegurar que la bufadora se desarrolle en todo su potencial. No se ha desarrollado así, es un lugar, como digo, en medio semiabandono, no hay que creerle a uno, hay que ir a visitarlo para ver que podría ser mucho más de lo que ahora es. ¿Vendrá el desalojo por parte de la autoridad que aplique la ley con relación a esta resolución del juzgado? Bueno, este expediente no participó nosotros porque no se nos llamó a juicio, desafortunadamente por una razón extraña no se nos llamó a juicio, eventualmente participaremos, pero yo entiendo que hay una resolución de un juez de distrito y una orden de un colegiado que es que hagan el desalojo. Yo creo que es cuestión de tiempo, pero tiene que hacerse porque tienen que cumplir con la orden judicial. Lic. Jaime Palafox, una vez más, gracias por la oportunidad y lo esperemos próximamente a futuro, de acuerdo a la agenda, ahí en el estudio. Con mucho gusto, gracias. Gracias.